Hola y bienvenidos a esta edición especial de Enfoque en tu Futuro. Hoy continuamos celebrando nuestra herencia hispana. Yo soy Luz Álvarez. Y yo soy Jesús Hernández. Reconocemos las contribuciones positivas de los latinos dentro de los colegios comunitarios de Maricopa. Jesús, nuestra historia ha demostrado que debido a la educación, el arte y nuestra libertad, los hispanos han hecho un aporto a nuestro país. Estudiantes, la facultad y la comunidad se han reunido el décimo año consecutivo en Estrella Mountain Community College para compartir y disfrutar del mes de la herencia hispana. La proclamación añadió un toque oficial a la celebración que incluyó artesanías, cocina mexicana, bebidas y hasta una competencia de salsas. La actuación de Zarco Guerrero resonó con el público. Cantó canciones del legendario músico chicano Lalo Guerrero. También compartió la historia de las luchas de Lalo como un México americano durante los años 40 y 50. Nosotros tenemos que seguir luchando y podemos luchar y podemos celebrar al mismo tiempo. Es lo más bonito de nuestra cultura. No hay manera, José. Si no tienes un cartón verde, no tienes una carrera hoy. Zarco dice que su identidad chicana se ve disminuida y cree que es su responsabilidad el enseñar a otros acerca de ello. Así que nosotros como artistas tenemos que llevar un mensaje positivo a nuestra gente y a la vez tenemos que utilizar las artes como un medio de educar. Queremos que estén inspirados para ellos también buscar un poco de su historia, de su herencia. Y ojalá con la presentación de Zarco hoy les dieron esa expectación para seguirle adelante. El doctor Ernie Lara, presidente de Estrella Mountain Community College, es un veterano de Vietnam. Es importante para él asegurar que los veteranos reciban los recursos ellos necesitan para alcanzar sus sueños. Para mí el orgullo era que era una oportunidad para servir a los Estados Unidos. Una importante parte de la historia hispana es los sacrificios que muchos han hecho para preservar nuestra libertad en este país. Estas imágenes en Estrella Mountain Community College representan el éxito que están disfrutando los veteranos por los servicios que ellos reciben. Para el doctor Lara cada estudiante es importante y todos ellos tienen necesidades, pero las necesidades de veteranos son únicas. Según la Sociedad de Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos, 41 hispanos han recibido la medalla de honor. La doctora Ana Soli, presidente de Phoenix College, recientemente habló sobre sus tradiciones culturales y el valor de reconocer de la lucha de México por la independencia de España. Mientras se acostumbra a su nueva posición como presidente de Gateway Community College, el doctor Steven González reflexiona en cómo las tradiciones culturales tienen un modo de unir a la familia. Para la doctora Ana Soli, presidente de Phoenix College, la música de mariachi es parte de su espíritu cultural. Para ella estas celebraciones ayudan a reforzar los lazos culturales de Arizona con México y su herencia mexicana. Mi cultura es muy importante porque mi cultura es reflexión de quién soy yo y también es algo que tengo mucho orgullo. Continuando con una tradición de Phoenix College, estudiantes presentaron el Grito de la Independencia de México. Es un evento histórico que se celebra cada año el 16 de septiembre. Para María Castañón, quien coordinó esta ceremonia presentando el Grito de la Independencia, fue una reflexión de su orgullo cultural. El darles la oportunidad de disfrutar y ver cómo se hace en verdad el Grito en México, creo que eso los hace más ricos en su cultura. El léxico para nuestra comunidad es educación, porque queremos que nuestra comunidad aspire a ser líderes. Presidente Ana Soli ve Phoenix College continuando a promover las muchas culturas y tradiciones que representa la comunidad que sirve. Los tamales son made right around Christmas time. We look forward to New Year's Eve. My dad likes to make menudo, and the family comes over and really enjoys that. Easter is also a big celebration for the family. We do the things that I would say are traditional to the American culture, but we do it with a Hispanic Florida win. So you can count on good food, good music, and at some point in the party, usually dancing breaks out. González dice que está orgulloso de ser el presidente de un colegio que es considerado por su servicio a la comunidad hispana por parte del gobierno federal. At least 25% to 28% of our students are of the Hispanic race, and so being the executive officer here of a college that has that designation is even more personal to me. But, again, I'm happy to be here because of all of our students. That's just the Venezuelan flu personally. El éxito puede venir en muchas formas. En nuestras siguientes historias compartimos con ustedes cómo la educación jugó un papel importante en los logros de dos hispanos profesionales. Para Linda Torres, promoviendo las artes es una responsabilidad que ella valora como miembro fundador de ALAC en Phoenix. El único museo latino y chicano en Arizona. Arte latino tiene un lugar especial en el corazón de Torres, pero dice que es la educación que impulsa su pasión y el éxito de su familia. La experiencia que tuve en Phoenix College fue importante para mí porque me ayudó, me dio esa educación que yo iba a necesitar en el futuro. Durante una visita de ALAC, Linda Torres, la directora, habló sobre la importancia de incluir el arte en sus diferentes formas en nuestras vidas y cómo nos ayuda a apreciar nuestras diversas comunidades. El centro cultural de latinos y para chicanos e indígenas, nuestra gente indígena, es para celebrar nuestra cultura y preservar nuestras tradiciones. ALAC, en colaboración con la ciudad de Phoenix, abrió sus puertas en 2009. Para Linda Torres fue un sueño hecho realidad, pero ella dice que sin una buena educación no había sido capaz de hacer su sueño una realidad. Reyes Medrano Jr. siente un sentido de orgullo cuando visita los negocios en su ciudad natal de Tolleson, Arizona. Medrano Jr. está siempre mejor en casa cuando levantamos el otro en vez de despegarse a la gente. Y la educación me ayuda a entender eso. Medrano ha servido esta ciudad durante más de 20 años y por 7 años ha sido el administrador de la ciudad. Bien, bien de verlo. Soy Reyes de la ciudad. Reyes Medrano Jr. Sí, de supuesto. ¿Tollison? Durante su carrera ha visto a Tolleson crecer de una pequeña comunidad agricultural a una fuerte base industrial y comercial gracias a la educación. La mayoría de mi equipo de gestión tiene un profesor graduado, un profesor de bachillería, y en Tolleson es la primera vez en nuestra existencia. El administrador de la ciudad siente pasión en ayudar a la gente a descubrir su potencial. La oportunidad está ahí. Es solo una cuestión de llegar y grabar. Entre los años 1591 y 1776, los jesuitas fueron responsables por el avance de la frontera hacia el sur de Arizona. En Mesla Community College, el muralista Hugo Medina pronto decorará un edificio con una de sus pinturas. Y una exposición especial refleja la historia de los trabajadores campesinos en el estado de Arizona. La pasión de Hugo Medina de diseñar y pintar murales fue criada por su padre, un arquitecto. A través de su arte trata de inspirar a otros y unir a la comunidad. Como parte de los esfuerzos de Hugo para ayudar a educar a la gente acerca del poder de murales, él ayudó a establecer el proyecto de murales calle 16. Es un proyecto sin fin de lucros establecido para apoyar y crecer comunidades a través de las artes. El orgullo sale de poder contar una historia, poner mi visión, my vision, and the vision that I gather from people and sharing it with everybody. A través de talleres como este en Mesa Community College, Hugo está ayudando a los estudiantes a explorar su energías creativas y aprender el valor y el poder de murales. Con la ayuda artística de los participantes, Hugo Medina diseñó y pintó este mural en el Centro Estudiantil de Mesa Community College en celebración del Mes de la Herencia Hispana. Durante los principios de los años 60, el líder de los derechos civiles, César Chávez, y el activista Gustavo Gutiérrez se proponieron mejorar los salarios de las condiciones de trabajo y la vida de los campesinos. En Arizona también se les negó una vida decente en los campos. En honor del Mes de la Herencia Hispana, la biblioteca del Colegio de Mesa y Mecha mostraron fotos proporcionadas por la colección de investigación de chicanos de las bibliotecas de la Universidad del Estado de Arizona. La importancia de la exposición de las fotos de César Chávez y Gustavo Gutiérrez es para que la comunidad y los estudiantes reconozcan la lucha contra los sufrimientos de los campesinos aquí en Arizona. Noticias documentaron cómo los campesinos eran mal pagados, vivían en condiciones insalubres en sus viviendas temporales y cómo sufrían de enfermedades relacionadas a los plaguicidas. Es importante saber la historia para mejorar uno el presente y el futuro. Un agradecimiento especial a los colegios comunitarios por valorar las importantes contribuciones de dos latinos en Arizona. Yo soy Jesús Hernández. Y yo soy Luz Álvarez. Ha sido un placer reflejar en el éxito de muchos latinos durante el Mes de la Hispanidad. De todos nosotros en MCTV, gracias por sintonizarnos. Acompáñenos el próximo mes. Acompáñenos el próximo mes. Acompáñenos el próximo mes.